Mi mensaje no quiere responder, yo no sé qué pasó, no sé qué le hice Ya no contesta mi llamada, pero en su historia se contradice Porque en el fondo suena la canción que parriamos bien loco aquella noche Tú la estás guayando con otro, pero queriendo que yo te roce Pero picaíta en bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el boba girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta en bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el boba girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picaíta cuando salga Fistia y los ojos rojos Mami tú llegas sudadita, borrachita y como quiera te la como, yo te la como Nasty, nasty como tú, como llora y la puda le rompe la disco Que yo te voy a romper el culo cuando salga Dime where you wanna do que te la amo completa Donde no te da la luz a la imparreja como sexo Tira a los nenes y a la nena y a la gatita de unicest Besito en la pussy, besito en la ney Ya fuera en la disco, pero chingame y ve con el Aussie Picaíta en bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer Tengo un chajito con su gatito para de ver, pero cuando salga es a mi a quien se va a comer Picaíta en bajita tú vas a caer, la suertecita DJ déjala caer Tengo un chajito la nena con el boba girl, pero cuando salga yo soy quien la va a romper Saca la paca, la jovel, que las nenas están twerkeando y tú no ves Tu gata disco perreando y no sabe, si quieres una de verdad déjame saber Lo de maleante, con tu diamante, si no comete este crimen no eres gante Haciendo escante, como Nicky antes, tal vez pongamos esta noche interesante Y yo te quiero romperle eso allá delante, tú eres puta y fina pero gante Yo no he visto cosas semejantes Y te veo perreando con él, pero con la mirada tú me quieres comer Eres hija de Dios y hermana de Lucifer, te gusta la condele, eres adicta a joder Adicta En bajita tú vas a caer, esta noche calladita Trae el corazón, otra cosa te palpita, déjalo y te esperaré Picaíta en bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Pero cuando salgas a mía, ¿a quién se va a comer? La suertecita DJ déjala caer, déjalo y te esperaré La suertecita DJ déjala caer, déjalo y te esperaré Gracias.